¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Reinará, aunque parezca que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá ese triunfo, en su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinarán. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Reinarán, 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 reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán. Reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias también Bendecido Señor, la mía también Sí Señor Jesús, bendice nuestra familia Bendice nuestra familia ecuatoriana Bendice oh Señor, santo y bendito Todas las familias están desmoronadas Envueltas en el odio Intégralas en tu gran amor Bendice Señor, nuestra familia Danos fortaleza, perdón, unión y solidaridad Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentre la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué hay dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer será cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también 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 Eres la luz que alumbró las tinieblas mis ojos abriste y te vi tu hermosura me hizo adorarte mi esperanza eres tu vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi eterno rey por siempre exaltado glorioso en gran majestad pobre y humilde viviste al mundo para tu amor para tu amor me mostrar vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz y vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso completamente hermoso solo tu eres digno solo tu eres digno y maravilloso para mi vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso completamente hermoso solo tu eres digno solo tu eres digno y maravilloso para mi vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a decir tu eres mi Dios completamente hermoso tu eres mi Dios completamente hermoso importante hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi No existe un corazón Que ame más Que aquel que dijo sí Hasta el final No descansó Nunca dudó Lo hizo todo Con fe y con amor Desde el principio Recibió La gracia que viene Solo de Dios Con su pequeñez Y su humildad Nos muestra el camino A la santidad Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor De su amor María María Cuídame Con tu manto Cúbreme Transforma mi corazón Sé mi compañía Madre de su amor Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María María Cuídame Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios 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 Llévame a las sagradas Recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tu corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sí está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra Y del cante ella llora, ella ríe y con pena Paga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles Hay ángeles volando en este lugar Y en medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en este lugar Subiendo y bajando en todas direcciones Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sí está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí No hay ángeles, hay ángeles volando en el lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones, no sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, sin ser que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias Jesús. No hay problema muy grande, que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta, que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra, que Dios no la calva. No hay dolor ni angustia, que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a quien te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas. Y mi carga es más ligera, porque Tú la llevabas en la luz. No hay problema muy grande, que Dios no resuelva. No hay tormenta muy alta, que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra, que Dios no me calve. No hay dolor ni angustia, que Dios no las traje. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, también tus cargas, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a mí te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré con esta besa. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas del mundo sobre sus hombros. Gracias, Señor, por amarme tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te doy por los niños y las almas buenas. Gracias, te doy por la vida y mi redención. Gracias, Señor, por las cosas bellas, pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor. Gracias, Señor, por las penas y las alegrías. Porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí. Gracias, Señor, por la lluvia y los campos. Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto. Gracias, Señor, por la bendición que viene de lo alto. Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto. Gracias, Señor, por la lluvia y los campos. Gracias, Señor. ¡Adiós! Aurea Jungle 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 Moria Chancurá Audio Jungle Moria Chancurá Moria Chancurá ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Oh Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Oh Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, no pierdoé la calma, tú guías mi miracles, no perderé la calma. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará, aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará, aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará, aunque parezca que sordos y ciegas caminan los hombres, Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá ese triunfo, en su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinarán, y que los hombres a su servicio parecen estar, reinarán, aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán, parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán, aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinarán, aunque parezca que la injusticia venció a la caridad, reinarán, aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinará, reinarán, reinarán en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán, reinarán, aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, tampoco alegría, reinarán, aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán, Jesús reinarán, 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 en el mundo, María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Reinarán, 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 reinarán. Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Sí Señor Jesús, bendice nuestra familia Bendice nuestra familia ecuatoriana Bendice oh Señor santo y bendito Todas las familias están desmoronadas Envueltas en el oro Intégralas en tu gran amor Bendice Señor nuestra familia Bendice nuestra familia Danos fortaleza, perdón, unión y solidaridad Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la vida Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentre la fuerza de continuar Y que en su amor Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Puede hacer la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué hay dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer será cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén 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 abriste y te vi tu hermosura me hizo adorarte mi esperanza eres tu vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi eterno Rey por siempre exaltado glorioso en gran majestad pobre y humilde viniste al mundo para tu amor para tu amor me mostrar vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi nunca sabe lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabe lo que costó perdis pecados en la cruz nunca sabe lo que costó perdis pecados en la cruz nunca sabe lo que costó perdis pecados en la cruz y vengo a adorarte y vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso completamente hermoso solo tu eres digno solo tu eres digno y maravilloso para mi vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a adorarte 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 Para mí No existe un corazón Que ame más Que aquel que dijo sí Hasta el final No descansó Nunca doló Lo hizo todo Con fe y con amor Desde el principio Recibió La gracia que viene Solo de Dios Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino A la santidad Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor De su amor María María Cuídame Con tu manto Cúbreme Cúbreme Transforma mi corazón Transforma mi corazón Sé mi compañía Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María 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 Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría La alegría de su amor De su amor De su amor De su amor Madre de Dios Llena de gracia María Reina de paz Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Si oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú en mi corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones Todo es doce, doce Si la iglesia subió o el cielo bajó El cielo siempre está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Con tu luz ángeles pasa Nuestra iglesia se alegra Ella canta y ella llora, ella ríe y con pena Apaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Son ser que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Son ser que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Los dos nunca he dejado En medio del lugar Los dólares están aquí Son ser que está lleno de ángeles Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Pero esta canción Pero esta canción te dice No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calme Que Dios no me calme No hay dolor ni angustia Si Él llevó las cargas que a quien te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas que a quien te agobian Si Él llevó las cargas que a quien te agobian Las cargas que a quien te agobian Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Con esta brisa Con esta brisa Con esta brisa Lo que te agobian Gracias, Señor, por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias, te doy por los niños y las almas buenas Gracias, te doy por la vida y mi redención Gracias, Señor Por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia De tu gran amor Gracias, te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Audio jungle 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 Moria Jumbo. ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor? Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres, Jesús reinará. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón, nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinarán. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán. Parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón, nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Reinarán, reinarán. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinarán. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad, reinarán. Aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón, en su corazón, nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán, reinarán. Estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón, en su corazón, nos guardará en la batalla. En su corazón, nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón, en su corazón, nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Reinarán, reinarán. Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, bendecido Señor, bendecido Señor Bendecido Señor, bendecido Señor, bendecido Señor que están desmoronadas, envueltas en el oro, intégralas en tu gran amor. Bendice Señor nuestra familia, danos fortaleza, perdón, unión y solidaridad. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y el pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentre la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer será cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias amén. 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 Y Dios, completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Eterno Rey, por siempre exaltado, glorioso en gran majestad. Oh Rey, humilde, viniste al mundo para tu amor demostrar. Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mío. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, concretamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Vengo a adorarte, 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 vengo a ad No existe un corazón que ame más Que aquel que dijo sí hasta el final No descansó, nunca dudó Lo hizo todo con fe y con amor Desde el principio recibió La gracia que viene solo de Dios Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino a la santidad Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor María Llama mi corazón Sé mi compañía Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María 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 Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor De su amor Madre de Dios Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios 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 y llevarlas a Dios, si tu corazón abres y empiezas a alabar, me sigues orando así vas a notar, los ángeles suben y te llevan a Dios, hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, el cielo siempre está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra, en el cante ella llora, ella ríe y con pena, apaga el infierno y disipa el mar. Siente el viento de las alas ahora, confía hermano que ha llegado la hora, esa bendición se derrama ya. Siente el viento de las alas ahora, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, insipa el viento de las alas ahora, en todas direcciones, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, como que la iglesia subió o el cielo bajó, de la iglesia subió o el cielo bajó, el cielo bajó, en medio del incienso encima del altar, y el cielo bajó, ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó Sin ser que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano él las llevará Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste Porque tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no me calme No hay tormenta muy fuerte No hay dolor ni angustia que Dios no las trague No hay dolor ni angustia que Dios no las trague Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano él las llevará También tus cargas mi hermano él las llevará Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo, venga a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Descansar Que yo los haré Y las almas buenas Gracias te doy Por la vida Y mi redención Gracias Señor Por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo La esencia De tu gran amor Gracias te doy Por las penas Y las alegrías Porque en ellas Lo que quieres de mí Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor Mi Señor Que te exalto Gracias Señor Por la lluvia y los campos Odea jungle 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 Uriachanko 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres, Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinarán. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán. Parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán. Reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Reinarán, reinarán. Aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida. Reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría. Reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba. Reinarán, reinarán. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Reinarán, 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 reinarán. Jesús reinará, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo En su corazón los guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también 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 Perdón, unión y solidaridad Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué hay dónde va Y que el hombre rechace la gracia de ser un papá La mujer será cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también 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 Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, las familias amén Eres la luz que alumbró las tinieblas mis ojos abriste y te vi tu hermosura me hizo adorarte mi esperanza eres tu vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi eterno Rey por siempre exaltado glorioso en gran majestad pobre y humilde viviste al mundo para tu amor me mostrar vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso y maravilloso para mi nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz y vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso completamente hermoso solo tu eres digno solo tu eres digno y maravilloso para mi vengo a adorarte vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a decir que eres mi Dios tú eres mi Dios completamente hermoso y solo tú eres digno y maravilloso para mi no existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final no descansó nunca dolor lo hizo todo con fe y con amor desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad madre de Dios llena de gracia María reina de paz consuelo del alma María cuídame con tu manto cúbreme sé mi puente sé mi puente al cielo llévame a Dios y así como tú quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría la alegría de su amor de su amor de su amor de su amor María María cuídame con tu manto cúbreme transforma mi corazón sé mi compañía madre de Dios llena de gracia reina de paz consuelo del alma María cuídame con tu manto cúbreme sé mi puente al cielo llévame a Dios y así como tú quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor de su amor es tu amor es tu amor es tu amor es tu amor madre de Dios llena de gracia reina de paz consuelo del alma consuelo del alma María cuídame con tu manto cúbreme sé mi puente al cielo llévame a Dios 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 Si oye un ruido a nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú en mi corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones Todo es doce, doce Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo si el que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Con tu luz ángeles pasa Nuestra iglesia se alegra Y ella canta y ella llora, ella ríe y con pena Apaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siente el viento y bajando en todas direcciones Todo es doce, doce No sé si la iglesia subió o el cielo bajó Solo si el que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí No hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias Jesús. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a quien te agobian Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias Señor. Gracias Señor, porque mi enfermedad, tú la sanas. Y mi carga es más ligera, porque tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no me calme. No hay dolor ni angustia que Dios no las oye. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano Él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Y mi corazón vengan a mí, los trabajados y cansados. que yo los haré descansar. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a ti te agobian Él las llevará. Porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí. Gracias, Señor, por la lluvia y los campos, hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto gracias por la bendición que viene de lo alto hoy yo quiero decir con amor mi señor que te exalto gracias señor por la lluvia y los campos ¿Cuál es mi camino señor? ¿Cuál es mi destino señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh señor? ¿Qué debo entender, oh señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que tú llenas mi vida que alumbras mi camino, oh señor yo sé que tú llenas mi vida que alumbras mi camino, oh señor yo sé que no estoy solo que tú llenas mi camino, oh señor yo sé que tú me amas no perderé la calma no perderé la calma tú guías mi camino, oh señor me pongo en tus manos, oh señor confío en tu plan para mí mi luz, oh señor mi luz y mi camino, oh señor mi luz y mi camino eres tú que alumbras mi camino, oh señor yo sé que tú me amas no perderé la calma tú guías mi camino, oh señor yo sé que tú llenas mi camino, oh señor yo sé que tú me amas no perderé la calma tú guías mi camino, oh señor tú guías mi camino, oh señor yo sé que tú me amas yo sé que tú le amas Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres, Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinarán. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán. Aunque parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinarán. Reinarán, aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Reinarán, aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán. Jesús reinarán, 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 en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Jesús reinarán, 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 en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Reinarán. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que nadie lo hará. Y que nadie lo hará. Y que nadie lo hará. Que tienen la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y celor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Sí Señor Jesús, bendice nuestra familia Bendice nuestra familia ecuatoriana Bendice oh Señor, santo y bendito Todas las familias están desmoronadas Envueltas en el odio Intégralas en tu gran amor Bendice Señor, nuestra familia Danos fortaleza, perdón, unión y solidaridad Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también 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 Tu hermosura me hizo adorarte, mi esperanza eres tú. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Eterno Rey, por siempre exaltado, glorioso en gran majestad. Oh Rey humilde, viniste al mundo para tu amor demostrar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte. Vengo a adorarte, vengo a pedir que eres mi Dios. Concretamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decir que tú eres mi Dios, completamente hermoso y solo tú eres digno y maravilloso para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a quien te agobian las llevará. Y dijo vengan a mí. Los trabajados. Los trabajados y cansados. Los trabajados y cansados. Que yo los haré descansar. No sé. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias. Gracias. Porque mi enfermedad. Tú la sanas. Y mi carga es más ligera. Porque tú la llevaste. En la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no me calme. No hay dolor ni angustia que Dios no las oye. También tus cargas, mi hermano, él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Y dijo, venga a mí, los trabajados y cansados Que yo los haré descansar Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Gracias Señor, por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias te doy por los niños y las almas buenas Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias Señor, por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo Señor, lo que quieres de mí Gracias Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias Señor, por la lluvia y los campos Gracias Señor, por la lluvia y los campos ¡Adiós! Audio Jungle 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 ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú guías mi camino, oh Señor. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres, Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinará. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinará. Aunque parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinarán. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder, reinarán. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad, reinarán. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán. Que estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinará, reinarán, reinarán en el mundo. Jesús reinarán, 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 reinarán. Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. María será quien traerá ese triunfo. Reinarán, 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 reinarán. María será quien traerá ese triunfo. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la mía también. Perdón, yo y solidaridad. Que marina y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentre la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amor La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 hizo adorarte mi esperanza eres tú vengo a adorarte vengo a postrarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tú eres digno y maravilloso para mí eterno Rey por siempre exaltado glorioso en gran majestad oh bello humilde viviste al mundo para tu amor me mostrar vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme que eres mi Dios completamente hermoso completamente hermoso solo tú eres digno y maravilloso para mí nunca 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 sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz y vengo a adorarte y vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir que eres mi eres mi Dios completamente hermoso solo tú eres solo tú eres Jesús y maravilloso para mí vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a apostarme vengo a decir tú eres mi Dios concretamente hermoso solo tú eres digno y maravilloso para mí vengo a adorarte vengo a apostarme vengo a decir tú eres tú eres mi Dios completamente hermoso solo tú eres digno y maravilloso para mí no existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final no descansó nunca dudó lo hizo todo con fe y con amor desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad a la santidad de paz consuelo del alma consuelo del alma refleja en mi alma la alegría de su amor 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 maría maría cuídame con tu manto cúbreme transforma mi corazón sé mi compañía sé mi compañía y su muerte y su muerte al cielo y así como tú quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su amor. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Madre de Dios, llévame a Dios. Madre de Dios, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios, llévame a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones Todo es un doce, no sé Si el que se asumió o el cielo bajó Solo si el que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Con tu luz ángeles pasa Nuestra iglesia se alegra Y el cante ella llora, ella ríe y con pena Apaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía, hermano, que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siente el viento y bajando en todas direcciones Todos todos si el viento de las alas ahora No sé,じlo lo coño y caer el ninja No sé, no sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Es decir que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. No hay ángeles, hay ángeles volando en el lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No hay ángeles, hay ángeles volando en el lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No hay ángeles, hay ángeles volando en el lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la muerda. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas que a quien te agobian Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias Señor. Gracias Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas. Y mi carga es más ligera, porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no me calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Si Él llevó las cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas mi hermano Él las llevará. Si Él llevó las cargas mi hermano Él las llevará. Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias te doy por los niños y las almas buenas. Gracias te doy por la vida y mi redención. Gracias Señor por las cosas bellas. Pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor. Gracias te doy por las penas y las alegrías. Porque en ellas comprendo Señor lo que quieres de mí. Gracias Señor por la lluvia y los campos. Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto. Gracias por la bendición que viene de lo alto. Hoy yo quiero decir con amor mi Señor que te exalto. Gracias Señor por la lluvia y los campos. Gracias. 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 Audiojungle 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 Moria Chancur 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 ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor? Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. No perderé la calma, tú holes y ch真 morgue, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, que tú me amas. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinará. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinará. Parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. María será quien traerá ese triunfo. Reinará, reinará, reinará. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe. Reinará, reinará. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder. Reinará, aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Reinará, aunque parezca que la injusticia venció a la paz. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida. Reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría. Reinarán, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba. Reinarán, estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, 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 reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Leve сидio a su corazón nos guardará en la batalla. Dios reinará. ¡En su corazón nos guardará en tu corazón! Os guardará en tu corazón! Leve siempre UTDICIO RAR М," oscillATE Union CERENO ALO FESTII Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, las familias amén Bendecido Señor, la mía también Sí Señor Jesús, bendice nuestra familia Bendice nuestra familia ecuatoriana Bendecido Señor, el Señor santo y bendito Todas las familias que están desmoronadas Envueltas en el odio Intécralas en tu gran amor Bendice Señor nuestra familia Darnos fortaleza, perdón, unión y solidaridad Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso y el pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentre la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer será cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía también. Eres la luz que alumbró las tinieblas. mis ojos abriste y te vi tu hermosura me hizo adorarte mi esperanza eres tu vengo a adorarte vengo a postrarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres digno y maravilloso para mi eterno rey por siempre exaltado glorioso en gran majestad oh bello humilde viviste al mundo para tu amor me mostrar vengo a adorarte vengo a apostrarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso solo tu eres mi Dios y maravilloso y maravilloso para mi nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz y vengo a adorarte y vengo a adorarte vengo a apostrarme vengo a decir que eres mi Dios completamente hermoso completamente hermoso solo tu eres hermoso solo tu eres hermoso solo tu eres hermoso y maravilloso para mi vengo a adorarte vengo a apostrarte vengo a apostrarte vengo a decir tu eres hermoso tu eres hermoso tu eres hermoso completamente hermoso solo tu eres lindu y maravilloso para mi No existe un corazón Que ame más Que aquel que dijo sí Hasta el final No descansó Nunca dudó Lo hizo todo Con fe y con amor Desde el principio Recibió La gracia que viene Solo de Dios Con su pequeñez Y su humildad Nos muestra el camino A la santidad Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme De su gracia Que se refleje En mi alma La alegría De su amor De su amor De su amor María Cuídame Con tu manto Cúbreme Cúbreme Transforma Mi corazón Sé mi compañía Madre de Dios Llena de gracia Reina de gracia Reina de gracia Reina de gracia Reina de gracia Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme Quiero llenarme De su gracia Que se refleje En mi alma La alegría De su amor De su amor De su amor De su amor Madre de Dios Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios 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 FiLévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios hosts Llévame a Dios Dios Si tú El corazón Abres y empiezas A alabar Y sigues orando Así vas A notar Los ángeles Suben Y te llevan A Dios Hay ángeles Volando En este lugar En medio del Incienso encima El altar Siguiendo y Bajando en todas Direcciones Oh No sé No sé Si la iglesia Subió O el cielo Bajó Solo sé Está lleno De ángeles De Dios Porque el propio Dios Está aquí Está aquí Siente 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 el viento De las alas Ahora Confía Hermano Que ha llegado La hora Esa bendición Esa bendición Se derrama Ya Hay No sé, no sé, si la iglesia subió o el cielo bajó, soy el que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. No hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé, si la iglesia subió o el cielo bajó, soy el que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias a Jesús. No hay problema muy grande, que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta, que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra, que Dios no la calva. No hay dolor ni angustias, que Dios no la sane. Si Él llegó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados. No hay tormenta muy grande, que Dios no la dejó. Que Dios no la dejó. Que Dios no la dejó, que Dios no la dejó. No hay tormenta muy alta, que Dios no la dejó. Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la rusa No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calve No hay dolor ni angustia Que Dios no la solle Él llevó las cargas del mundo Pobre sus hombros También tus cargas Mi hermano Él las llevará Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti Te amo y te amobian Él las llevará Y mi coro Venga a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré Descansar Que yo los haré ¡Suscríbete! 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 tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón, gracias te doy por los niños y las almas buenas, gracias te doy por la vida y mi redención, gracias Señor por las cosas bellas, pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor, gracias te doy por las penas y las alegrías, porque en ellas comprendo Señor, lo que quieres de mi, gracias Señor, por la lluvia y los campos, hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto, gracias gracias por la bendición que viene de lo alto, hoy yo quiero decir con amor mi Señor que te exalto, gracias Señor, por la lluvia y los campos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Audio Jumbo 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 Video Jumbo Audio Jumbo Uriachanko 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 ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué debo entender, Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guías mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perdé la calma. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, reinará. Aunque parezca que a nadie le importa la verdad, reinará. Aunque parezca que no hay más amor en los corazones, reinará. Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres, Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinará. Y que los hombres a su servicio parecen estar, reinará. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinará. Aunque parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe, reinará. Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder. Jesús reinará, reinará. Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Jesús reinará, reinará. Aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba, reinarán. Estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinará, reinará en el mundo. Jesús reinarán, reinarán, reinarán. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. ¿Qué? Reinarán, reinarán. ¡Suscríbete al canal! Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la mía también Sí Señor Jesús, bendice nuestra familia Bendice nuestra familia ecuatoriana Bendice oh Señor santo y bendito Todas las familias que están desmoronadas Envueltas en el oro Intégralas en tu gran amor Bendice Señor nuestra familia Danos fortaleza Perdón, unión y solidaridad Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y aspecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias amén 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 Eres mi Dios, completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Eterno Rey, por siempre exaltado, glorioso en gran majestad. Oh Rey humilde, viviste al mundo, para tu amor me mostrar. Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, concretamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a adorarte, vengo a apostarte, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso Y solo tú eres digno Y maravilloso para mí No existe un corazón que ame más Que aquel que dijo sí hasta el final No descansó, nunca dudó Lo hizo todo con fe y con amor Desde el principio recibió La gracia que viene Solo de Dios Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino A la santidad Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor De su amor María 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 Cuídame Con tu manto Cúbreme Transforma mi corazón Sé mi compañía Madre de su amor Madre de su amor Llena de gracia Reina de gracia Reina de gracia Reina de gracia Reina de gracia Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor Madre de Dios Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame Con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios 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 Su amor Lévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Llévame a Dios Siento bien un ruido A nuestro alrededor Los ángeles llegando para recibir Nuestras oraciones y llevarlas a Dios Si tú en el corazón abres y empiezas a alabar Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones Todo es doce, doce Si la que se asurió por el cielo bajó Solo si que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Con tu luz ángeles pasa Nuestra iglesia se alegra Ella canta, ella llora, ella ríe y con pena Apaga el infierno y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía hermano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo si que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar Y en medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo si que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Que está lleno de ángeles de Dios Los dos hombres de Dios Bendito haráse los dos Que المosylos dearle a los dos Los dos hombres de Dios Bendito haráse los dos Despertarте de Dios Como joven su muerte Por la vida En este momento de mi vida he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad. Pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor. Porque mi enfermedad, tú la sanas. Y mi carga es más ligera, porque tú la llevaste en la luz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay tormenta muy negra que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no me calme. No hay dolor ni angustia que Dios no las oye. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. También tus cargas, mi hermano, Él llevó las cargas, mi hermano, Él las llevará. Y él llevó las cargas, mi hermano, Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros. Las cargas que a mí te amobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados. Que yo los haré de esta mensaje. 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 Gracias Te doy por los niños y las almas buenas. Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias Señor por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia De tu gran amor Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo Señor lo que quieres de mí Gracias Señor por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor mi Señor que te exalto Gracias Señor por la lluvia y los campos Odea Jungle 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 Voy a ir a dejarme Voy a ir a dejarme Gracias por ver el video. 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 Gracias. Jesús Reinará Gracias por ver el video. Bendecido Bendecido Señor Para adorarte Eterno Vengo Vengo a adorarte Nunca Nunca Saber Lo que Solo Tú Tú eres Es Eterno No 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 Dios No Nem No María, reina de paz, consuelo del alma, María Cuídame con tu manto, cúbreme De mi puente al cielo, llévame a Dios Y así como tú, quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma, la alegría de su amor De su amor De su amor María, cuídame con tu manto, cúbreme Transforma mi corazón, sé mi compañía Madre de Dios, llena de gracia Reina de paz, consuelo del alma, María Cuídame con tu manto, cúbreme Sé mi puente al cielo, llévame a Dios Y así como tú, quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma, la alegría de su amor 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 Consuelo del alma, consuelo del alma, María Cuídame con tu manto, cúbreme Sé mi puente al cielo, llévame a Dios 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 Y sigues orando así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Cuando los ángeles pasan Nuestra iglesia se alegra En el cante ella llora, ella ríe y concrela Apaga el injerto y disipa el mar Siente el viento de las alas ahora Confía en mano que ha llegado la hora Esa bendición se derrama ya Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Siguiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Hay ángeles, hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé Si la iglesia subió o el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el propio Dios está aquí Los dos ángeles de Dios Bendito y abro a los dos En un manifestado de Dios Nuestra aniversario de Dios En un manifestado de Dios Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la sane Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También sus cargas mi hermano Él las llevará Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calme No hay dolor ni angustia Que Dios no la oye Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas Mi hermano Él las llevará Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las vientos cargas Mi hermano Él las llevará Si él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Es no darás Trazca más La Tójaña La Tójaña Dice Eres Dice Cá Dice Gracias, Señor, por amarme tanto, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias te doy por los niños y las almas buenas. Gracias te doy por la vida y mi redención. Gracias, Señor, por las cosas bellas, pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor. Gracias te doy por las penas y las alegrías, porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí. Gracias, Señor, por la lluvia y los campos. Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto. Gracias por la bendición que viene de lo alto. Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto. Gracias, Señor, por la lluvia y los campos. 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 Audio Jungle 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 Audio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor Confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino, oh Señor Mi luz y mi camino eres tú Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo No perderé la calma No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor No perderé la calma No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Tú guías mi camino, oh Señor Aunque parezca que la oscuridad Ha vencido Reinará Aunque parezca que a nadie le importa la verdad Reinará Aunque parezca que no hay más amor en los corazones Reinará Aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres Jesús reinará, reinará en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, reinarán, reinarán Reinarán Aunque parezca que la serpiente triunfando está Reinarán Reinarán Y que los hombres a su servicio parecen estar Reinarán Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está Reinarán Que parezca que las fuerzas infernales la acabarán Jesús reinará, reinará en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, reinarán, reinarán Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que la violencia venció a la paz Jesús reinarán, 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 en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría Reinarán, 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 reinarán Reinarán, 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 en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, 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 reinarán Jesús reinará, reinarán, reinarán, en el mundo María será quien traerá ese triunfo María será quien traerá ese triunfo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán. Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias también Bendecido Señor la mía 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 también Perdón, unión y solidaridad. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso y el pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentre la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo. Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comienza sabiendo por qué hay dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, y aspecto, y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, las familias amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, eliminó nuestro Él en el Ejército. Eres la luz que alumbró las tinieblas. Mis ojos abriste y te vi. Tu hermosura me hizo adorarte, mi esperanza eres tú. Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios, completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso. Para mí, eterno Rey, por siempre exaltado, glorioso en gran majestad. Oh Rey, humilde, viviste al mundo para tu amor demostrar. Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Nunca sabré lo que costó de mis pecados en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a decir que eres mi Dios, completamente hermoso. Solo tú eres digno y maravilloso, solo tú eres digno y maravilloso. Solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres mi Dios, completamente hermoso, completamente hermoso. Solo tú eres digno y maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios. Tú eres mi Dios, completamente hermoso, solo tú eres digno y maravilloso para mí. No existe un corazón que te ayude. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz. Madre de Dios, consuelo, consuelo del alma. María, cuídame con tu manto. Madre de Dios, cúbreme de mi puente al cielo, llévame a Dios. Y así como tú, quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor. De su amor, de su amor. De su amor. Madre de Dios, cúbreme de mi puente al cielo, llévame a Dios. Corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia. Madre de Dios, reina de gracia. Madre de Dios, cúbreme de mi puente al cielo, llévame a Dios. Y así como tú, quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor. De su amor, de su amor. De su amor. Madre de Dios, llena de gracia. Madre de Dios, reina de gracia. Madre de Dios, cúbreme de mi puente al cielo, llévame a Dios. Madre de Dios, cúbreme de mi puente al cielo, llévame a Dios. Madre de Dios, llévame a Dios. Madre de Dios, cúbreme de mi puente al cielo, llévame a Dios. Madre de Dios, cúbreme de mi puente al cielo, llévame a Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!